Esta información en vivo desde la provincia de Trujillo y un operativo realizado por parte de efectivos policiales de la comisaría del distrito de Huanchaco. Estos famosos motos que realizan piques ilegales terminó con esta tragedia. Dejó gravemente a un motociclista y también a su acompañante, una jovencita, quien se encontraba a bordo de esta moto lineal. De acuerdo a la información, Manuel, que nosotros a través de Exitosa hemos podido obtener, ya los efectivos policiales habían realizado previamente un operativo. Sin embargo, cuando llegan nuevamente al lugar, que es exactamente en las inmediaciones del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en el distrito de Huanchaco, logran observar que estos jóvenes nuevamente venían realizando estas famosas carreras ilegales, motos lineales en la zona. Y era justamente cuando este efectivo policial, se puede observar en las imágenes, intenta parar a una moto lineal. Es ahí, Manuel, donde se registra este accidente y en donde, desgraciadamente, deja gravemente heridos a esta jovencita, a esta fémina y también al conductor de esta moto lineal. Si bien es muy cuestionable, Manuel, mencionar para muchos de los ciudadanos la actitud que tuvo este efectivo policial. Sin embargo, aquí los vecinos del distrito de Huanchaco, Manuel, están cansados porque todas las inmediaciones del aeropuerto se han convertido en tierra de nadie. Aquí no solamente se vienen registrando estos famosos piques ilegales por parte de sujetos, y no solamente hablamos de peruanos, sino también hablamos de ciudadanos extranjeros, quienes han tomado ya toda esta zona para realizar estos famosos piques ilegales, para estar prácticamente consumiendo sustancias tóxicas y hasta para delinquir. Y era justamente el reclamo que venían realizando hasta los propios vecinos. indicar que, si bien anteriormente, antes que se registre este accidente, habían llegado ya, Manuel, a realizar un operativo, pero al percatarse que nuevamente habían regresado, es ahí donde realizan este operativo, básicamente, de control de identificación. Y bueno, también para retirar a estos ciudadanos, sin embargo, se observan las imágenes que un motociclista acelera, y bueno, en el afán también del efectivo policial de poder detenerlos, es ahí donde se ha registrado, Manuel, este accidente, que desgraciadamente dejó prácticamente inconscientes a estos dos jóvenes. ¡Suscríbete al canal!